Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si reutilizabas. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si reutilizabas. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es breve para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es breve para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque me vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque me vi. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, ay, ay.